5 animales icónicos de Canadá 1. El castor, el roedor más grande de América del Norte 2. El majestuoso alce, el gigante de los bosques canadienses 3. El oso polar, el rey del Ártico 4. La mariposa monarca, viajera de miles de kilómetros 5. La orca residente del sur, el ícono marino de Canadá ¿Cuál es tu preferido? Cuéntanos en los comentarios Dale like al vídeo y suscríbete para ver más contenido